Entonces vamos a conversar con Duzco Quelles, es un especialista en criptomonedas. Vamos a hablar con él de lo que está pasando en ese frente bastante complejo también. Duzco, gracias por haber aceptado la invitación. Hola Francisco, encantado de estar aquí con ustedes. A ver, el Bitcoin ha perdido, creo que estuvo en un momento dado, el año pasado, a fines del año pasado, en 69 mil dólares, y ahora está en alrededor de 18 mil. Es una caída brutal y otras monedas también han tenido caídas también muy fuertes. Bueno, ¿qué está pasando? Se suponía que el Bitcoin y las criptomonedas debían proteger a la gente de la inflación. Pues parece que no es... Claro, porque ahora estamos viviendo un fenómeno inflacionario y pues parece que no es tan así, ¿no? Sí y bueno, también un poquito no, ¿no? Entonces, definitivamente las criptomonedas protegen de un escenario inflacionario, pero hiperinflacionario, ¿no? Hoy día, los que vivimos en economías estables, cuyas monedas sí se están devaluando, pero se están devaluando a 7, 10% anual, no es una inflación que está fuera de control y que los bancos centrales hayan hecho políticas monetarias que simplemente van a devastar la economía, ¿no? Ahora, para economías donde sí ha sucedido esto, no sé, pues el caso de Venezuela, en algún momento el caso de Argentina y otros varios países de África, ahí sí cuando, claro, uno tiene hiperinflación que devalúa la moneda aceleradamente, ahí sí es que estas criptomonedas te protegen de la inflación, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es, bueno, un poco lo que ha sucedido con todo el mercado, ¿no? Ha habido una corrección de precios y un bear market importante, y bueno, ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Ahora, todos los activos más especulativos, por así decirlo, de mayor riesgo, la volatilidad es mayor ante estos escenarios, ¿no? Si hemos visto un movimiento de 20 puntos porcentuales o más en índices como el S&P 500 o el Nasdaq, sin duda el Bitcoin va, tiene mucho más volatilidad, ¿no? Entonces se mueve más violento, pero bueno, es eso. De acuerdo, claro, cuando dices el mercado son los más cargos financieros, o sea, todos los productos, digamos, acciones y demás que son parte de especulación, efectivamente es verdad, la bolsa también se ha caído y por lo tanto, pues, las criptomonedas también han sufrido, y claro, como tú dices, mayor aún, ¿no? Porque efectivamente son volátiles. Entonces, el tema es, sí, ¿algo querías decir? Claro, y hay que ver el escenario del cual veníamos, ¿no? Nosotros veníamos de un escenario en el cual el costo del dinero era virtualmente cero, y eso lo que traía era valorizaciones de ciertos activos o clases de activos, muy por encima de lo que en escenarios normales donde el dinero tiene un costo, están preciados correctamente, ¿no? Entonces, mucho de lo que hoy se está viendo es ese ajuste por la política monetaria que está tomando Estados Unidos regresando a tasas de interés que son más plausibles, ¿no? Claro, efectivamente, el costo del dinero, es decir, digamos, cuando uno deposita su dinero, reciben las tasas de interés que estaban hasta el momento por los suelos, y ahora están comenzando a subir como medida precisamente para luchar con la inflación. Y claro, eso las hace un poco más atractivas y más aún, cuando se cae lo otro, pues se convierte también en, ¿cómo se llama?, en refugio, ¿no? Estas inversiones más prudentes, si se quiere, ¿no? Entonces hay un reacomodo de portafolios de activos, y mucho dinero que estaba alocado en bienes más riesgosos, se va hacia bienes de menos riesgo, que hoy por hoy empiezan a pagar tasas que pueden ser interesantes, que te pueden incluso llegar a proteger contra la inflación. Entonces, todo ese reacomodo es básicamente, salen activos de otros, y además también obviamente se genera cierto efecto ahí de contagio, ¿no? La gente ve que el precio va a bajar, que está bajando, entonces vende y eso sigue presionando la baja, y es lo que hemos visto en todos los activos de clase. Mientras más riesgoso el activo, más volatilidad ha tenido, ¿no? De acuerdo. Ahora, la pregunta es que muchos se hacen, bueno, ¿y qué va a pasar ahora con estas criptomonedas? Hay intervenciones de Warren Buffett y también de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Bill Gates, no? Que dijo que era una fórmula para tontos. Ahora he visto en Financial Times, han hablado, ¿sí puede decir qué estarán pensando ahora los, este, un artículo donde habla los eco, los criptoevangélicos, ¿no? O sea, los que creen en las criptomonedas, no sé si tú te sientes un criptoevangélico, ¿qué va a pasar? O sea, ¿va a desaparecer? O como dicen también en ese artículo, que es bastante equilibrado, dice que no va a desaparecer, sino que va a haber una mutación, y que eso es una especie de crisis de crecimiento. O sea, aquí hay dos, digamos, dos fenómenos que se han presentado a la misma vez, ¿no? Todo lo que hablábamos hace un momento y también lo que ha sucedido con las stablecoins y el desastre este de Terra y Luna, que obviamente ha tenido un impacto y una limpiada de valor. Pero también ha nermado el valor de muchas criptomonedas, incluyendo, o sea, hay un efecto contagio de lo malo que pasó en ese caso en específico, contagia al resto de activos de la misma categoría, ¿no? Yo creo que independientemente de lo que pase, las criptomonedas han llegado para quedarse y van a continuar con nosotros. Y esto por tanto los casos de uso que tienen hoy en día, que se mantienen vigentes, como los siguientes que pueden venir más adelante. Entonces, para simplemente mencionar algunos, lo que te permiten las criptomonedas al ser sistemas descentralizados es que no dependen de una política monetaria en específica. Entonces, hablábamos de estos casos particulares de ciertos países donde normalmente ha habido una política monetaria, y en el Perú en los ochentas también lo vivimos, donde no ha sido la correcta. Y entonces, si uno tiene un portafolio de inversión, siempre poner un poquito al costado en un activo que no está alineado o no está correlacionado con el resto, es una protección, ¿no? Además, te protege de la inflación, de los casos de hiperinflación que ya hablábamos, y también un tema de propiedad, ¿no? Han habido muchísimos casos a lo largo de la historia donde uno tiene una fortuna en algún país, y una fortuna se la pueden quitar, ¿no? Esto al ser de nuevo, una red descentralizada que vive en la nube y que no está en un territorio en específico, hace que no pueda ser cesada por las autoridades. Entonces, estos casos de uso se van a mantener en el tiempo, y yo creo que están aquí para quedarse. Es simplemente, claro, ¿qué otros casos nuevos van a salir saliendo, como las transacciones y algunos otros casos de uso que pueden seguir surgiendo, ¿no? Ahora, precisamente ese tema que escapan un poco al control de las autoridades, no hay reglamentación, se habla que también pueden favorecer el lavado de activos, que puede ser utilizado efectivamente por bandas criminales, o incluso por los rusos para escapar de las sanciones. Entonces, ahí también parecería que hubiera un problema, ¿no? Ahora, sí y no, ¿no? O sea, lo bonito de este sistema, y hay un caso conocido en Estados Unidos, que pudieron agarrar a unos ladrones de Bitcoin que se habían llevado el equivalente, creo que a 5 billones de dólares, y esto lo pudieron hacer porque estas redes y todas los ledgers o las bitácoras de quién a quién pasaban cada una de las monedas son públicas y se pueden ver en tiempo real, ¿no? Están en toda la red. Entonces, cualquiera puede acceder para ver cuál es el historial de transacciones y de dónde a dónde se han ido moviendo. Y con esto lo que uno finalmente puede hacer es puede el travel rule, que es muy conocido en Estados Unidos, para controlar el lavado de activos y ver desde dónde hasta dónde fue el dinero. Al final, esto es un sistema que permite 100% transparencia. Entonces, si uno ve dónde se está usando cierto dinero, puede trackear exactamente desde dónde ha venido. Entonces, si bien es anónimo, al final del día vivimos, o sea, vivimos en un mundo físico, ¿no? Entonces, al momento que uno quiere ejecutar ese dinero, que lo quiere pasar al mundo físico para hacer transacciones, y esos movimientos de transacciones pueden ser identificados y obviamente trackeados para ver cuál es el IP, cuál es esa dirección que está usando todas y haciendo qué transacciones, en dónde, y llegar a agarrarlos, ¿no? Y yo lo que creo es que, claro, lo que falta y lo que va a seguir avanzando es un tema, un marco regulatorio que se adapte a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas innovaciones para efectivamente mantener y salvaguardar estos sistemas, o sea, no cerrar la innovación, sino dejarla que siga avanzando, pero a la vez sí controlar y poder poner ciertos frenos para proteger a los mismos usuarios, ¿no? De acuerdo. Hasta ahora, ya todas estas monedas sirven, dicho ese paso, son 19.000 las que se han creado desde 2009. Caramba, qué tal cantidad de monedas. Sirven sobre todo para inversiones. Sin embargo, también se quieren utilizar para operaciones corrientes, ¿no? Incluso pagar suelos. El alcalde de Nueva York dice que se ha pagado su sueldo en bitcoins, ¿no? Y, bueno, ha perdido su cheque, que ahora vale menos. Este, creo que la tercera parte. Pero, y en El Salvador, donde se ha instituido, pues, como de curso legal para que supuestamente sirva también para operaciones legales. Eso es un poco aventurado, ¿no? Sin duda. Yo creo que la tecnología, y sobre todo hablando de las... O sea, has mencionado la cantidad de monedas obviamente hace que haya mucha diversidad entre las diferentes ofertas, desde casi bromas a bromas que se volvieron serias y algunas que son súper serias. Entonces, hay un poco de todo. En el tiempo, obviamente, hoy las que prevalecen son Bitcoin, Ethereum y tal. Y estas tienen usos... O sea, en el caso de Bitcoin en particular, los bloques o el periodo que demora en cerrarse las transacciones es de alrededor de 15 minutos. Entonces, para transacciones del día a día y que requieren la inmediatez de te pago y recibo un bien o un servicio, todavía no está ahí necesariamente para que funcione. Lo que hoy están empezando a surgir son billeteras que tienen esos activos subyacentes atrás y que operan sobre esa tecnología y ese activo, pero tienen la inmediatez porque operas dentro de esta billetera. Entonces, estás dentro de este paraguas, ellos tienen una cierta cantidad de Bitcoin, tú y yo transamos, transa un montón de gente al medio y ellos al final del ciclo colocan una sola... finalmente una sola operación de ida o de vuelta o de lo que sucedió en el ledger de Bitcoin per se. Sin duda son tecnologías que están evolucionando muy rápido. Yo sí creo que el tema de las transacciones es algo que va a seguir creciendo y eventualmente va a tener cada vez más cogida. Esto por las mismas características de lo que hablábamos, ¿no? El tema de que es dinero en su esencia más pura, totalmente divisible, que no depende de ningún entre centralizado, se puede hacer internacionalmente sin ningún problema porque obviamente no está centralizado en ningún país. Es transferible, portable, un bien escaso, divisible. Entonces, tiene todas las características que necesita una moneda en su esencia más pura para satisfacer esas necesidades. Ahora, eso no podría generar problemas monetarios, las políticas monetarias de los países. Bueno, y es verdad también por otro lado que los países están pensando también crear a nivel del Estado, los bancos centrales, sus monedas, también convertirlas en virtuales. O sea, ahí, no sé, me imagino que ahora los economistas están pensando en eso porque se puede armar una especie de zafarrancho. Sí, no, definitivamente. O sea, si el día de mañana el mundo, digamos, caminara y hubiera una adopción acelerada hacia estas criptomonedas de algunos países, sin duda que pierden la habilidad de tener política monetaria. Ahora, eso no es algo ajeno a lo que vemos a la realidad, ¿no? Hablábamos del caso del Salvador. El Salvador, antes de aceptar o poner Bitcoin como moneda local, estaba asociado al dólar, ¿no? Entonces, tampoco era que ellos tuvieran una moneda local fuerte que pudiera satisfacer esa necesidad. Lo mismo hemos visto en muchos países. Entonces, claro, para un país de primer mundo como Estados Unidos o, bueno, algunos países en vías de desarrollo muy acelerado como China, sin duda la matriz tecnológica de las criptomonedas es algo que les interesa y que ellos están buscando en desarrollar la propia porque ellos ya tienen monedas que se usan para transar a nivel global. Pero, claro, para los países más pequeños que nunca pudieron, digamos, vencer el tema de la política monetaria, tal vez es un beneficio, ¿no? Y al final del día, digamos, puede ser que no tengan mucho que perder. Pero, obviamente, depende de país por país. Y al final del día, hablábamos de las criptomonedas como tal, pero la tecnología que está atrás es algo que tiene muchos casos de uso que pueden servir para muchas cosas más, ¿no? Esta tecnología de blockchain ya se están viendo otros casos de uso y sin duda el tema del dinero electrónico es algo que cada vez va a cobrar más relevancia y que yo sí creo, bueno, China ya tiene o ya está incluso haciendo experimentos con su propia moneda electrónica y yo creo que solo es cosa de tiempo para que sea Estados Unidos como Estado o, bueno, las monedas que ya existen los stablecoins como USDC o otros que están respaldados por hasta cierto porcentaje por el mismo activo agarren cada vez más fuerza, ¿no? De acuerdo. O sea, igual el futuro es brillante, dirías tú. Podemos llamarte entonces un cripto un cripto evangélico. No, es una broma. Es una broma. Es una broma. Soy entusiasta de todas maneras y no, y lo que lo que creo que yo lo que yo creo que es fascinante de esto es las tecnologías y las aplicaciones, ¿no? De todos estos códigos de software que al final del día solucionan en tiempo real necesidades. En este caso estamos hablando de transacciones, pero si uno se pone a pensar la cantidad de otros tipos de transacciones que necesitan tener un registro público abierto y tal vez descentralizado como las propiedades, como, no sé, y eso de inmuebles, automóviles o cualquier otra cosa, las aplicaciones empiezan a cada vez acumularse y de una manera muy eficiente bajando la cantidad de fees, de tasas que uno le termina pagando a toda la cadena que está ahí involucrada, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Veremos cómo siguen las cosas. Pues nada, gracias por estas explicaciones y como digo, pues veremos cómo se mueve ese mercado interesante. Gracias, Duzco, por tus explicaciones. Gracias a ti, Francisco, por la invitación y que estés muy bien. Gracias. Igual, gracias.